¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo la review de un nuevo servidor para Minecraft Bedrock. Este servidor se llama Central Network y cuenta con cuatro modalidades en total. Una quinta está en desarrollo. Este servidor está en constante crecimiento, así que está bastante recomendado. Toda la información, como siempre, ya saben, está en la descripción. Por ahí van a tener el IP, el puerto, el Discord también de este servidor. Y por último, el link de la tienda para que cualquier cosa, cualquier llave, y cualquier rango lo puedan adquirir por ahí. Pero bueno, espero se puedan quedar en este video completo para que sepan todo lo que contiene. Ahora sí los dejo con una pequeña intro y comenzamos con este video. Una vez entren al servidor con la IP y el puerto, nos van a dar la bienvenida en este lobby. Está muy bien trabajado, de hecho me gusta bastante la decoración. Como pueden ver, tienen la tienda del servidor, que como ya se los mencioné, el link también está en la descripción. Y nos dan una pequeña descripción de lo que sería este servidor. Nos piden por favor leer las reglas. Es compatible con Java y con Bedrock, que en este caso yo lo mencioné que era para Bedrock. Porque pues la mayoría de mi canal juegan esta versión. Las modalidades, como ya se los mencioné, tenemos cinco. Semi-anárquico, Skyward, Survival, Creativo y Práctica. Que el práctica está aún en desarrollo. Pero bueno, por aquí pueden avanzar. Esta placa de presión nos manda hasta acá. Y la primera modalidad que vamos a estar viendo sería la del survival. Que es la que tiene más tráfico de gente, que entra más personas. Así que vamos a esta modalidad de aquí. Vamos a aparecer justamente en esta zona de aquí. Está bastante bonito el lobby. Aquí mismo nos dan un poquito de información importante. Que si quieren ir a un lugar pueden utilizar el comando barra RTP. O eso no se lo recomiendo para que vean toda la información que tienen por aquí abajito. Algo que me gustó bastante es que tienen toda la información importante y concentrada. O todos los lugares a los que puedes ir en esta modalidad. Justamente aquí en el spawn. Aquí mismo nos dan la bienvenida. Podemos pedir ayuda con el barra help. O volver aquí con el barra spawn. Pero bueno, cosas importantes de aquí. Es que vamos a iniciar con este kit de aquí. Esta armadura, la espada y una protección, si no me equivoco, chica o mediana. No me acuerdo. Es de 32x32. No la vayan a perder. No la vayan a picar tampoco para que no batallen. Pero bueno, aquí tenemos por ejemplo una tienda de objetos. Si le dan por aquí pueden ver los diferentes objetos que se venden. Junto a su precio. En este caso no se puede aún vender. Solamente comprar. Ahí mismo nos aparece el precio. Y en rojo si es que no tenemos el dinero necesario para comprarlos. El dinero en este servidor. O en este caso telis. Se llama la moneda de aquí. Se puede conseguir vendiendo objetos por ejemplo en el mercado negro que tenemos por aquí. Aquí puedes ofrecer lo que tú quieras. En el precio que quieras. Vean que la gente ofrece cosas demasiado caras. No creo que se los compre nadie. Porque pues si está un poquito caro. Pero otra forma de conseguir dinero. Y más sencillo. Que creo que es lo más importante. Y es lo que deberían hacer nada más entren al servidor. Sería la zona de jobs o de trabajos. Aquí nos dan la información. Lo importante es que la descripción de cada trabajo está por aquí. Hay distintos como cavador, explorador, leñador, minero. Ustedes pueden trabajar a lo que ustedes quieran. Escojan el trabajo que más se vincule a cómo juegan ustedes. Por ejemplo yo que me la paso en la mina puedo escoger el minero. Y conforme vaya rompiendo bloques, vaya recogiendo minerales. Pues me van a dar más experiencia, más dinero. Que de hecho lo voy a dar aquí. Y aquí mismo nos aparecen las acciones con el dinero que genera. Y la experiencia que nos da también. Esto es para ver la descripción. Ya si quieren elegir uno buscan por aquí el que más quieran. Ya una vez hayan leído la descripción. Yo por ejemplo dije que minero. Y ahora me dice a la izquierda que ya estoy trabajando. Antes de irme al survival. Por aquí pueden comprar piedras de protección. Van a empezar con la de 16x16. O pueden comprar por ejemplo la de 64. Pero cuesta como pueden ver arriba a la izquierda 1000 telis. Pero en este caso yo tengo 0. Ahí pueden comprar las piedras. Pueden ir al end, al nether desde aquí. Que son las locaciones importantes de este spawn. Aquí lean rápidamente las reglas. Para que se eviten un baneo o algo así. Y una vez hecho esto en el spawn. Ya podemos ir al TP aleatorio. Que sería este NPC de aquí. Y me mandaría a un lugar random. Aquí ya pueden iniciar su survival. Podemos poner nuestra piedra de protección. Para que esté todo protegido. Una vez puesta la protección. Les recomiendo que pongan el comando set home. Por ejemplo 1. Y este sería mi casa. Ahora si me quiero alejar. Si quiero ir a explorar, a minar o cualquier cosa. Y me alejo mucho. Y quiero volver rápidamente. Solamente con el comando barra home 1. Obviamente apareceríamos justamente por aquí. A partir de aquí lo que sobra. Está totalmente en sus manos. Ya se pueden poner a jugar como ustedes gusten. Traten de conseguir la mayor cantidad de dinero. Subir su habilidad al máximo. Que son 200 niveles los que hay. En este caso yo voy apenas en el 1. Quiero ver si puedo subir rápidamente al 2. Y como pueden ver. A la izquierda ya lo subí. Se supone que me están dando dinero cada camino. Vean que ya tengo 8 telis. No es difícil conseguir protecciones. No es difícil conseguir dinero. Si es que juegan bastante. Se pueden chetar rápidamente. Y comprar distintas cosas aquí en el servidor. Una modalidad que me gustó bastante. Así que vamos a volver rápidamente al lobby. Para mostrarles una que otra más. Otra de las modalidades que nos ofrece este servidor. Sería un semi anárquico. Donde si le damos al NPC. Nos va a mandar a un lugar aleatorio del survival. Aquí van a empezar con este pequeño kit. Y aquí es importante mencionar. Que no hay ningún tipo de protección. Aquí reglas en realidad no sé cuáles sean. Hay un poquito de lag en el servidor al parecer. Y eso que tengo bajito el ping. Pero bueno. Si quieren jugar en esta modalidad. Tengan eso en cuenta. En cualquier momento los pueden matar. Los pueden grifear. Los pueden robar. Lo que ustedes vean. Todo está permitido en este semi anárquico. Obviamente esto no tiene nada que ver con el survival que vimos ahorita. En el otro si hay bastante reglas. Para que lo tengan en cuenta. Se eviten algún tipo de baneo. Y si les divierte más jugar. Por ejemplo sin reglas. Que estar ahí protegiendo sus cosas. Pueden venir justamente en esta modalidad. Y jugarla un rato. Si lo que más les gusta es construir. Pueden venir fácilmente aquí en creativo parcelas. Aquí nos ponen los comandos. Con barra gel. Barra p auto. Para conseguir una parcela nosotros. Pueden construir lo que ustedes quieran. Visitar a otras personas sin problemas. Aquí hay unas cuantas reglas. Que también tienen que seguir. Eviten baneos. Y depende del rango que tengan. Estas se compran obviamente en la tienda del servidor. Link en la descripción. Pueden tener distinto número de parcelas. Hasta 15. Y también acceso a Wordedit. Pero bueno vamos a colocar rápidamente P auto. Para ver si me asignan una. Y esta sería la mía. Aquí vean que pues dice el dueño. Si pasan a otra. Pues obviamente va a ser de alguien más. No van a poder construir. Y aquí ya es totalmente a su gusto. Lo que ustedes quieran construir. Pueden hacerse su casita. Vean los distintos edificios. Rascacielos. Algunos decorativos. Algunos con animales. Hay de todo un poco. Y si lo de ustedes es la creatividad. Pues pueden venir por aquí. Hay biomas incluso. Me gusta. Pero bueno. Esta sería la modalidad de creativo. Vamos rápidamente al lobby. La última modalidad es la de Skywars. No sé por qué en este momento. No me deja acceder a ella. Pero como pueden ver. Está en beta. Obviamente es entendible. Que aún no esté funcionando. Cuando vean este video. Lo más probable es que ya funcione. Ahí se ponen de acuerdo con sus amigos. Para que vengan a jugar aquí. Como hay poca gente. A lo mejor batallan un poquito. Pero les digo. Espero en este video. Apoyen bastante este servidor. Se ve muy prometedor. Y si lo que buscan. Es un servidor con poca gente. Donde puedan iniciar tranquilos. Pues pueden venir justamente por aquí. Y en un futuro. Tal vez este servidor. Pues sea uno de los más grandes. Tal vez. Ya para terminar. Pues quedan totalmente invitados. Vengan a jugar un ratito. Comenten. Si llegaron hasta esta parte del video. Comenten. Enseguida entro. Algo así. Pueden agregarle lo que ustedes quieran. Para que se vea bonito el comentario. Yo ahí les doy su corazón. Y nos vemos en el próximo video. Se me cuidan bastante. Y... Chao. 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 ¡Gracias!